¿Sabes lo que se siente que tu vida está en riesgo y que pudiendo salvarla te obligan a continuar? ¿Sabes lo que se siente llevar adelante un embarazo, viendo cómo crece mi guata día a día, recibiendo felicitaciones y sabiendo que no hay posibilidades de que viva después de nacer? ¿Sabes lo que se siente ser violada y tener que ser madre obligatoriamente producto de esta violación? Nosotras sí somos mujeres y luchamos por nuestros derechos. Vivimos a diario el machismo y sus consecuencias. Ya son 769 días que lleva en el Parlamento el proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Las mujeres no podemos seguir esperando. Felipe Cast, lo que necesitamos es compromiso real con la guía de género y no un disfraz para sacar provecho político hablando por nosotras. Por nuestro derecho a decidir, esto implica aprobar el proyecto de ley ahora.